El camino que lleva a Belén, tiene tesoros, tiene olor a café, pasa por campos llenos de bendición. Claro que sí, en el día de hoy tenemos emprendedoras del Centro Piloto en donde van a encontrar diferentes productos como la carne en rollo a 26 mil pesos la libra. Tenemos también las esferas navideñas, tenemos natilla, pueden encontrar también vasos sorpresa, bisutería y todo lo relacionado con manillas y aretes. Estas bolas navideñas sirven para adornos, para centros de mesa, para arbolito, esto para un bifén, estas botellas, esto para las paredes, las paredes adornarlas, esto para arbolito, para el arbolito, estos moños para el arbolito, estas botas para la pared, que se pueden poner en el arbolito, esas cositas de este muñeco, estos muñecos hechos a mano y con crochet, estas bolas para el arbolito. Bueno, nosotros manejamos unas carnes navideñas, todo es casero, manejo rollo de pollo con cerdo, manejo un pavo, rollo de pavo, pernil de cerdo casero. Y adicional a eso, estamos mostrando nuestros sándwiches de pernil de cerdo casero, empanadas, estas son horneadas, tipo argentino, de carne y de pollo con champiñones. Tenemos unas salsas que son hechas por nosotros mismos, manejamos una salsa de ajo, una salsa barbecue y un chimichur. Estamos ofreciendo al dulce de Nochebuena, típico de nuestra región huilense, y se ha vuelto muy famoso por su calidez en estos tiempos de Navidad, de reunión en familia, se hace con papaya, higuillo, limón y breva, en una miel hecha con panela, clavos y canela, como sabor de casa, sabor de hogar. Claro que sí, feliz Navidad para todos ustedes, todos en sus casas, en sus hogares. Nos place mucho esta invitación que ha hecho la Gobernación Departamental, la Secretaría de Cultura, toda la organización, el evento muy buena, la logística. Gracias a todos por la oportunidad, a todos los que somos emprendedores, que queremos demostrarle al Huila que nuestros productos tienen validez y que son muy exquisitos, y especialmente en estas noches de Navidad, empezando la novena, para departir un delicioso dulce de Nochebuena con toda nuestra familia. Mi Huila crece y crece mi corazón, alegre traigo para ti mi canción. Se oyen tamboras y retoman así, robo-pompón, robo-pompón.